¡Hagan Don Luis! ¡Hagan que nos invitaron! ¡Muchas gracias! ¡Que le están echando con nuestro pare! ¡Vamos iniciando! ¡Voy por Rolando! ¡Si ya estamos! ¡Vamos iniciando! ¡Bienvenidos de arriba a los que tomamos cabrones! ¡De aquí! ¿A ver cómo están? ¿Están iniciando? ¡Somos de Banda Guerrero! ¡De Villanueva! ¡Gracias! ¡Vamos con ustedes! ¡Y Cachi! ¡Gerrón! ¡Buenas tardes! ¡Buena, buena tarde! ¡Buenas tardes! ¡Estamos viendo la reina de Garota! ¡Muchas gracias! ¡Esto! ¡Vayan para los depresos! ¡No me suerte! ¡No me suerte! ¡Todo el depresos! ¡No me suerte! ¡Todo el depresos! ¡Voy por Rolando! ¡Y todo tu gente! ¡Voy por Rolando! ¡Ahí estamos iniciando! ¡Bienvenidos! ¡Vamos con ustedes! ¡Y nosotras! ¡Esta tarde! ¡Voy por Rolando! ¡Esta tarde, bonita! ¡Hombre ya les he quedado! ¡Don Acevia ya lo vi, chicos! ¡Y arriba en Carrizal! ¡Arriba toda su gente! ¡Arriba por acá la gente! ¡La gente en la cadera! ¡La gente es plateado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Cállate con los caballeros caballeros! ¡Cállate con los caballeros gringos! ¡No! ¡Hut! 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 ¡Eh! ¡Vamos a toda la gente de por allá de Rancho El Padre! ¡Gente a la labor! ¡No más! ¡No más traemos! ¡Gente de Ojo y agua! ¡Al Rancho, el de Pozal, la Campa Manuel y la Fuente del Carretón Chinado! ¡Y el Guajaco! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No la gente de todos lados! ¡Gracias! ¡A los mercados! ¡Gracias! ¡A todos los presos! ¡A los grandes compañeros! ¡A los carruazos! ¡A los profesores! ¡A los compastos del Aries del Jerez! ¡También un saludazo a los colegas! Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. 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 San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado. San Lorenzo chingado. Y así se zapatea aquel San Lorenzo chingado.